Gracias Ivonne Josefina, a ustedes amigos que nos sintonizan, que bueno poder compartir una vez más con todos ustedes a través de esta Z101. Señores, el Fondo Monetario Internacional ha enviado una comisión de especialistas a la República Dominicana, los cuales elaborarán un informe que anual realiza esta institución. Y aparentemente los resultados que van a recoger esos enviados especiales es positivo para la economía de la República Dominicana. El presidente Luis Abinader, al igual que el gobernador del Banco Central, recibieron en el día de ayer a los delegados representantes de este Fondo Monetario Internacional. Y eso son noticias positivas porque colocaría una vez más a la República Dominicana dentro de los parámetros positivos en materia de crecimiento económico. Pero ojo con eso, no tan solo el hecho de decir que República Dominicana sigue siendo un referente en materia económica y crecimiento en Latinoamérica. Sino que eso tiene que traducirse a la realidad de lo que viven los dominicanos en cada rincón de nuestro territorio. Estamos hablando de que con el tema de la inflación, el gobierno tiene que tomar medidas. El gobierno de Luis Abinader tiene que empantalonarse, señores. Tiene que dar un ejemplo. No sé si va a tener que tocar otra vez y dar un golpe en la mesa. Yo no sé si Luis Abinader va a tener que dar vuelta maroma. Yo no sé si Luis Abinader va a tener que hacer magia. Pero lo cierto es que el presidente y el equipo económico tienen que ponerle un esto, un freno a algunos productores, vendedores, empresarios de este país. Que están abusando con los precios de los productos. No es tan solo el tema de la inflación, que ya lo sabemos. No es tan solo el tema que luego de la pandemia todo como que cambió. No es tan solo el tema del aumento del flete. De un flete que costaba 1500 dólares y hoy está entre 17 y hasta 20 mil dólares. No, no es tan solo eso. Es que en República Dominicana tenemos algunos productores que están abusando del pueblo. Y le corresponde al gobierno investigar a profundidad en favor de los consumidores, en favor de los más necesitados. Y le voy a poner un ejemplo. El gobierno y el equipo económico y especialmente todo lo que tiene que ver con control de precio. Hace rato que debieron investigar por qué está aumentando el aceite en la República Dominicana. Señores, medio galón de aceite que costaba recientemente 165 pesos, hoy está costando casi 400 pesos. Rumbo a los 500 pesos. Entonces, el gobierno también tiene que dar una señal de respeto, de administración, de defensa de los más necesitados. Aquí hay tres empresas de fabricación de aceite. ¿Por qué no ha ido un funcionario de este gobierno a investigar por qué está aumentando de forma desenfrenada el aceite? Cuando usted acude al supermercado a comprar medio galón de aceite, que tiene que dar casi 400 pesos. Cuando recientemente eso costaba 165 pesos. Son de las cosas tan simples, que si un gobierno no se pone a reflexionar, que si un gobierno no le presta atención, entonces la gente entiende que el gobierno no está haciendo nada. Y la gente entiende que el gobierno no lo está protegiendo. Corrijan eso por el amor de Dios. Den una señal porque uno quiere ayudarlo. Pero si ustedes no toman la iniciativa, ¿qué va a pasar? En otro orden, el director del INAVIE, Víctor Castro, un señor que encontró una institución con muchos problemas, un señor que ha asumido una actitud al frente de esa institución de carácter fuerte, Víctor Castro, que aparentemente está organizando el INAVIE, por un lado hay que felicitarlo por el trabajo que conocemos que está haciendo. Recientemente el INAVIE, ustedes saben que concluyó un proceso de licitación donde invitó a una gran cantidad de oferentes o suplidores para que participen en una licitación. Y en ella participaron 2,175 personas o empresas para suplir alimentos de desayuno o comida a los estudiantes. De esos 2,175 se van a seleccionar 1,340. Pero Víctor Castro, señores, que recientemente le informó a la Procuraduría General de la República de irregularidades que encontró en esa institución. Víctor Castro, que tiene una gran responsabilidad de servirle ese almuerzo escolar a esos niños que tanto lo necesitan y que hoy ese servicio tan importante a los estudiantes no tan solo le sirve a esos niños, sino que también es un alivio para esos padres que no tienen que buscarle ese almuerzo, ese desayuno a esos niños a la hora de enviarlo a las escuelas. Víctor Castro tiene que abrir las puertas de ese inavíe para conversar con esos suplidores. Porque si bien es cierto que está corrigiendo situaciones, también esos suplidores están pasando a la mil y una. Un suplidor del desayuno escolar, para que usted tenga una idea, tiene que fiarle al gobierno, ógase bien, tiene que fiarle al gobierno durante 6 y hasta un año. Y eso no puede ser, porque el INAVIE tiene recursos de parte del Ministerio de Educación. Un suplidor no puede fiarle al gobierno millones de pesos para ver si le van a pagar dentro de un año. Eso es imposible, Víctor Castro. Entonces, ábrale la puerta de su despacho a esos suplidores, que usted tiene un anillo ahí que aparentemente, más que bien, le están haciendo daño. Usted está dando una señal de querer en hacer un buen trabajo, pero usted no se puede encerrar. Usted es un hombre de Villavasque, que lo conocemos, un trabajador a carta cabal. Usted da una señal de respeto, pero usted no se puede encerrar. Usted se está encondiendo de esos suplidores. Usted no le está queriendo recibir. ¿Quién es que le está coordinando la agenda? Corrija eso porque lo queremos ayudar y resaltamos el trabajo que usted está haciendo. Pero de esa manera no. Ayudemos a este gobierno. Ayudemos a esos niños que tanto lo necesitan. Evitemos situaciones. Entonces, procuremos que ese servicio de ese almuerzo escolar siga siendo un servicio de calidad como lo es al día de hoy. Reitero, ese servicio del almuerzo escolar viene a suplir no tan solo la situación de esos niños. Señores, en esos pueblos, especialmente en ese sur, hay niños, señores, y voy a revelar algo muy importante, que se llevan un envase, una cantina, para que cuando estén sirviendo el almuerzo escolar, ellos les sirven una porción para llevárselo a sus padres, de lo importante que es el almuerzo escolar. Pero usted tiene que ser más activo para brindar un mejor servicio y que el gobierno siga siendo un gobierno positivo y en favor de los más necesitados. Vamos a la pausa, venimos.